¿Cómo se va a estar hoy? Es muy fuerte y los objetivos son llegar al giro con buenas piernas. En el final, ¿tú piensas que con tu posto vivo en Pino que correría para la victoria? La verdad que era un poco complicado llegar con los dos a disputar la victoria porque ninguno nos estábamos de acuerdo, entonces los de atrás obviamente venían muy cerca y entraron así que está ahora en juego el podio con Cris y con su vivo que posiblemente Cris hiciera la bonificación.